¿Han escuchado o peor aún, han sufrido al pasar por las llamadas baldosas que salpican? Pues bien, nuestra biciperiodista Tatiana Gordillo ha recorrido varias zonas de Bogotá donde esas baldosas no solamente son un tormento para las personas, para la gente, sino que también han provocado ya accidentes. Tatiana, ¿en cuántos sitios de Bogotá se presenta este problema? Andrésita, el evidente, según el mismo IDU, el 17% de los andenes en Bogotá está en un estado malo, ese es el diagnóstico que ellos mismos ya han hecho, ya tienen los puntos identificados, no solo pasa con los peatones, también con los ciclistas, porque en algunas ciclorrutas sucede lo mismo. Les voy a mostrar por aquí una zona del norte de Bogotá en donde sucede esta situación. ¿Qué pasa? Los ciudadanos pisan estas baldosas y terminan completamente salpicados de agua. Ahí me ensucié, me volví una nada, queda uno con el pie mojado, imagínese uno toda la jornada laboral con el pie así de embarrado y el agua dentro de los zapatos, pero esa es la parte menos grave de la situación, la más grave es lo que le pasó a don César. ¿Lo ven ustedes en este momento? Don César cayó en una de esas trampas y terminó con fractura. ¿Qué le sucedió? Aproximadamente hace un mes acá en la calle 116 con carrera 16, venía corriendo a coger un SITP y al pisar una de estas baldosas me caí, me fracturé el peroné y me golpeé el ojo. Entonces la invitación es para que, junto con Tatiana y Nicolás de Francisco, que están en una campaña de marcar estas baldosas, que son unas trampas, para que no sigan ocurriendo accidentes. ¿Alguien les respondió ya a don César o todavía nada? No, por el momento no he puesto demandas ni quejas, pero la idea es que no hayan más accidentes. ¿Cuántos días de incapacidad tienes, don Mercé? Un mes de incapacidad, el lunes tengo la radiografía y ahí me dirán si el peronés ya se ubicó. Sí, bueno, gravísimo eso, que terminen los accidentes, pero como les decía, pues el tormento es lo que viven a diario los ciudadanos, con este tipo de baldosas despegadas, dañadas, y lo que nos contaba don César es esa campaña para marcarlas. Todas esas X que ustedes están viendo las han hecho ellos. Este grupo de jóvenes que se dedicó a marcarlas para que la gente no caiga. Nicolás es uno de ellos. Nicolás, venga por aquí para que me cuente usted por qué tomó la decisión de empezar a marcar estas baldosas trampas. Bueno, Tatiana, buenos días. Un saludo a Caracol y a todos los televidentes. Nosotros tomamos la decisión de empezar a marcar estas trampas porque nos dimos cuenta que se habían vuelto en trampas mortales para los adultos mayores, para los peatones que caminan por acá, como César, que sufren accidentes, tienen fracturas, y decidimos empezar por tomar acción, por hacer un cambio, y esperamos que con estas X las personas las vean, no las pisen y no se caigan. ¿Cuántas zonas usted ha identificado que están así en Bogotá? Bueno, hasta el momento nos han reportado los ciudadanos más de 37 zonas en toda la ciudad con andenes en mal estado. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Es la campaña que él, además, a través de redes sociales, pues está convocando a los ciudadanos para que si al frente de su casa hay este tipo de trampas mortales, pues decida ponerle una X para que los ciudadanos, por ejemplo, tomen la decisión de pasar por el ladito, de esquivarlas, etcétera. ¿Qué nos dice el IDU? El IDU dice que ya tienen un diagnóstico completo de todas estas zonas que están con este peligro, que ya poner las baldosas con solamente arena que se despeguen tan fácil está mandado a recoger, eso realmente es una estrategia que no funciona, el IDU ya sabe, y por eso en los nuevos andenes no se está poniendo de esta manera, sino se está utilizando otros elementos más dudaderos y más fuertes que evitan que se despeguen. La inversión, dicen que en 2022 se realizó una inversión de 611 mil millones para este tipo de andenes, de 65 mil millones, perdón, para este tipo de andenes en 611 mil metros cuadrados.